Este fin de semana, desde el 25 hasta el 28 de julio, vamos a tener la Copa Colombia de Canotaje en el municipio de Guatapé, donde van a estar todas las delegaciones del canotaje colombiano, organizado por la Federación Colombiana de Canotaje, la Liga de Canotaje de Antioquia, con el apoyo especial de Indeportes Antioquia, desde la Gerencia, la Subgerencia de Altos Logros, también de la Piedra del Peñol, entonces va a ser un buen evento este fin de semana. Vienen un plus de atractivo, ya que van a estar todas las Sub-21, que es la categoría que va a estar participando en los próximos Juegos Nacionales de la Juventud, vienen todos los equipos completos de 11 departamentos, entonces va a ser un buen evento, viendo la proyección de los deportistas que vienen en ascenso y es una buena oportunidad de ver a estos chicos que vienen surgiendo en el canotaje colombiano. Viene un evento también importante para lo que son los seños, la categoría abierta, ellos son los que habitualmente tienen un nivel más alto, y vienen en esa clasificación, es un selectivo para ser parte de esa selección colombiana que va a estar participando en el próximo mundial, entonces sí, están también todos los equipos completos en sus categorías mayores. Bueno, la pista es una pista que va a tener nueve carriles, nosotros corremos en la distancia de mil, quinientos y doscientos metros, entonces es una pista elaborada también para correr una prueba de cinco mil, que es la que se corre el último día, y tenemos la posibilidad de tener en un espacio donde hay agua, el embalse viene subiendo, pero de una manera lenta, todavía no ha llegado al malecón de Guatapé, pero sí montamos la pista en un lugar bastante cómodo, donde no hay circulación de lanchas, pero sí hay muy buena agua para que se practique ese deporte sin ningún inconveniente.